Un portavoz de la ONU dijo que, según funcionarios humanitarios, nuevos ataques mortales afectaron hoy a la región de Donetsk y Zaporcia en Ucrania. El portavoz adjunto del secretario general, Frank Hack, informó hoy a los periodistas en Nueva York que hace unas horas, un ataque en la ciudad de Kostyantinivka, región de Donetsk, tuvo lugar en una zona de mercado abierto donde muchos residentes, locales hacen sus compras diarias, lo que supuestamente causó decenas de víctimas civiles, incluidos niños. Hack informó que la coordinadora humanitaria para Ucrania, Denise Brown, emitió un comunicado diciendo que este trágico e inaceptable evento es otro ejemplo del sufrimiento que la invasión rusa inflige a los civiles en todo el país. Brown también recordó que los civiles y la infraestructura civil están protegidos por el derecho internacional humanitario. Hack añadió, nuestros colegas humanitarios también nos dicen que hoy, un centro educativo y casas resultaron dañados en la vecina región de Zaporizhia, y las instalaciones portuarias fueron nuevamente atacadas en la región de Odessa, en el sur. El portavoz dijo que los socios humanitarios sobre el terreno están, entregando materiales de refugio de emergencia y ayudando a las familias afectadas. Hack concluyó diciendo que los repetidos ataques a los puertos ucranianos están privando a los agricultores de sus medios de vida y al mundo de alimentos asequibles cuando millones se enfrentan hambre en los países más pobres.